¡Buenos días en el sol! Dado una mamá desesperada, ustedes nos cuentan, Vivian Edmundo. Así es, Vania Héctor, muy buenos días y saludamos a todo el país. La jornada número 26 de este paro indefinido se vio cerrada con enfrentamientos nuevamente en la zona del Plan 3000. Es lamentable, Edmundo, esta situación porque los enfrentamientos vuelven a esta zona donde es el lugar más conflictivo del lugar. Vamos a ver las imágenes de lo que pasaba anoche pasada a las 10. Claro que sí, ahí estamos viendo la avenida La Campana, cerca del obelisco del Plan 3000. Estos enfrentamientos arrancaron con petardos en primera instancia entre personas que estaban en contra del paro cívico y que trataban de desbloquear los distintos puntos que estaban justamente con vigilias anoche en la zona del Plan 3000. La policía llegó al lugar, la policía también hizo uso de agentes químicos para dispersar a la multitud, pero de hecho no fue suficiente como lo estamos viendo. Volvieron los palos, los petardos, las piedras a este lugar. En esta ocasión, vecinos del Mechero llegaron hasta esta zona. Vean ustedes a estas personas con escudo. Hay algunos con los rostros completamente cubiertos, ¿no es cierto? Como suele ocurrir, o es la campana, que es el símbolo de la campana, o es el obelisco, que es la zona de todo el Plan 3000. Es como que la zona peleada, Edmundo, por tomar posesión, las personas que están allí, que se encuentran las discusiones en el lugar. Fueron horas de enfrentamiento que cesaron recién en horas de la madrugada. Incluso un colega periodista resultó herido en esta situación tan complicada. Ahora la situación ya es diferente, pero los vecinos todos los días con el miedo de que vuelva a suceder. Y la policía llegaba, mire, en las motocicletas tratando de dispersar a la gente, dispersar a la gente. Tuvieron que utilizar agentes químicos, por supuesto, para evitar que estos enfrentamientos pasen a mayores. Como siempre, la policía llega en medio del caos, ¿no es cierto? Que se registran, que se vienen registrando en la zona del Plan 3000. Y estos enfrentamientos, Edmundo, surgen pasadas las 10 de la noche, 11 de la noche, en la madrugada. Todos los enfrentamientos que se han registrado en esta zona. Es cuando los ánimos, de hecho, están más caldeados. Queremos mostrarles también las siguientes imágenes que llegaron a nuestra sala de redacción de las granadas de gas que utilizaron los efectivos policiales y que los vecinos denunciaron justamente y fueron tiradas por los policías en la zona del Plan 3000. Escuchemos el audio de lo que nos dicen. En una casa nos lanzaron esto. Eran tres, pero la otra no la logré encontrar. Tres bombas de gas y aparte nos echaron así en spray. Es mucho abuso, vecinos hay que levantarse. Es a levantarnos. Bueno, esa es la denuncia que hace una vecina. Tiraron estas bombas de gas a su casa y ella lo estaba describiendo así. Ahí vemos estos artefactos utilizados por la policía que llegaron al interior de esta vivienda y que ella logró recoger dentro de su casa vivienda. Pero algo pasó también con un bebé, Edmundo. Van a escuchar ustedes lo que decía el testimonio de una madre que mostraba el cochecito del bebé. Escuchen. En el carro de su bebé le tiraron, señora. ¿Dónde está aquí? ¿Cómo le van a tirar aquí? Mire. Ella estaba viniendo. ¿Cómo van a hacer eso? Una bebé de vos, seis meses. ¿Cómo le van a tirar? Se han llevado desmayado al bebé. ¿Cómo te gastamos así? Estos policías. Pero han sido los del autófono que han hecho eso. Escrébenlo ahí. Mire, se ha ido desmayado el bebé. Si le pasa algo, la policía tiene la culpa. Si el bebé se puede o le pasa algo. Es insostenible. La raíz de estas imágenes, de este video, comenzaron a trascender informaciones. El Ministerio, justamente de Gobierno, Edmundo, emitió un comunicado. Lo vamos a ver en este momento en pantallas para aclarar la situación. Advertimos a la población boliviana sobre información falsa que estaría siendo vertida en redes sociales en relación a una supuesta bebé fallecida producto de los gases lacrimógenos en inmediaciones del Plan 3000. Desmentimos totalmente esta información y pedimos al pueblo boliviano y cruceño no dejarse sorprender con este tipo de noticias falsas que buscan sembrar zozobra y caos en la ciudadanía. Pedimos el cese de la violencia y exhortamos a los grupos movilizados que fueron a la zona del Plan 3000 a buscar enfrentamiento y dolor en el pueblo cruceño que desistan de sus objetivos. Los vecinos y vecinas piden paz en su zona. Esto era lo que decía el Ministerio. Y vean ustedes ahora los enfrentamientos. Bueno, imágenes de los enfrentamientos de la noche cuando llegan al obelisco y después cuando se enfrentan en la zona de La Campana, en la otra avenida también que va hacia El Mechero. Complicada la situación. Escuchemos. Y llegar al Plan 3000 a esta hora está siendo complicado, ¿no es cierto? Hay bastantes puntos de bloqueo que están reforzados. Vamos a ir con Joaquín Luna que está en estos momentos recorriendo la avenida, las calles, tratando de llegar a un lugar, metiéndose por calles de tierra. Joaquín, buen día. Usted nos cuenta. Buen día, Vivian. A raíz de los enfrentamientos que ocurrieron anoche y que se extendieron parte de la madrugada, las calles y la principal avenida que conecta la rotonda se encuentra bloqueada. Así que estamos haciendo desvíos por diferentes rutas para llegar al lugar del enfrentamiento que ocurrió anoche. Prácticamente los vecinos de esta zona están molestos por todo lo que ha acontecido, por la gasificación, por los enfrentamientos. Y cuando estábamos pasando por un punto de bloqueo, Vivian, ellos nos decían de que no van a pasar ni la prensa porque aquí estamos molestos por lo que ha sucedido con la bebé. Cabe la aclaración que hicieron los del Ministerio de Gobernación porque hay esa susceptibilidad de que la niña se encuentra en un mal estado. Entonces, es por eso que los vecinos han salido a bloquear las calles y el ingreso principal de la avenida que conecta el mechero con la campana. Muy bien. Nos vamos a ir ahora con Carla Rodríguez porque en instantes nada más nos va a informar en vivo a la clínica donde, en la clínica donde está la bebé afectada de estos gases. La Unión Juvenil Cruceñista fue la que, bueno, hizo difundir también hace unos instantes una fotografía donde la bebé está siendo atendida en un hospital. Estaría con suero. Esta es la fotografía que se difundió. Ella se encuentra por ahora bien. Este es el comunicado del Ministerio de Gobierno que aclaraba o desmentía la situación que se hizo circular. Que la bebé falleció y además piden el cese de la violencia. Y estas son las imágenes que se registraban anoche, esta madrugada, en la zona del Plan 3000. Y parece una zona de guerra, una zona de batalla. Casi todas las noches en la madrugada, de hecho, terminan enfrentándose de manera muy complicada en el Plan 3000. Esto se suma, Joaquín, de cómo se denuncia este intento de saqueo. También es así, Joaquín. Así es. Hay bastante susceptibilidad en el mundo. Este hecho ha conmocionado a muchos vecinos de la zona de la rotonda del Mechero, como también de la Campana. Y esto ha sucedido a raíz de que hubo, si usted recuerda, hubo en días anteriores la toma de la campana. Y se llevaron este elemento que es un símbolo de muchos años y que prácticamente identifica a los vecinos de la campana. Y es por eso que ellos han tomado esta reacción como una represalia por todo lo que han sufrido días anteriores al quedarse sin su campana. Y de esa forma, anoche, rodearon las calles que apuntan a la rotonda del Plan 3000. Y de esa manera se desató el enfrentamiento. Bien, ahí estamos viendo imágenes entonces, ¿no?, de lo que sucedía y también del movimiento que hay en este momento en el camino al Plan 3000. Hay problemas para movilizarse en la zona, siendo que hoy es día de abastecimiento, ¿cierto? Vania Héctor, y queremos compartir con ustedes lo que decía el presidente del Comité Cívico minutos antes de que se dé todo este enfrentamiento. En una conferencia de prensa, justamente, en la que estuvo rodeado de los dos vicepresidentes del Comité. Escuchemos, por favor. La primera determinación encomienda a nuestros legisladores la gestión y aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo. En las últimas 72 horas han ingresado al Parlamento Nacional cinco proyectos de ley. Todos ellos coinciden en que, con los resultados oficiales del censo, se distribuirán recursos económicos a las regiones y se formulará una nueva asignación de escaños. La segunda determinación en el Cabildo autoriza al Comité Pro Santa Cruz convocar a una comisión constitucional. El Comité Pro Santa Cruz trabaja actualmente en los criterios y perfiles profesionales y técnicos para la conformación de esta comisión. La tercera determinación del Cabildo reclama la adhesión de los departamentos de Bolivia. Agradecemos la solidaridad y el compromiso del hermano departamento de Potosí, que activó un paro de 48 horas. Así como la adhesión de diversos sectores de la sociedad civil nacional al resto de los departamentos de Bolivia, nos quedan claras sus prioridades. Son distintas y las respetamos. Nosotros continuaremos. La quinta determinación hace referencia a la liberación de los ciudadanos detenidos ilegalmente dentro de las 72 horas posteriores al Cabildo. En el transcurso de las últimas horas, se han liberado de prisión a 15 ciudadanos. Queda pendiente resolver la situación jurídica de los siguientes ciudadanos. Anderson Ligerón López, de la localidad de La Guardia. Rubén Mario Flores. Jaime Algarañás. Y Samuel Roja, de Puerto Quijar. Por lo expuesto, mantenemos el paro indefinido. Y también quedamos en alerta a lo que ocurre en el Parlamento Nacional respecto a la aprobación de la ley. Bien, eso era lo que decía el presidente del Comité Procedente. Acros minutos antes que se den estos enfrentamientos. Ahora ya llegamos al Plan 3000. Vemos algunas persianas retorcidas ahí. Joaquín Luna acaba de llegar. A ver, cuéntenos, describanos cuál es el panorama allá en el plan. Joaquín. Bueno, en estos momentos los vecinos están enfrentados. Por un lado se encuentran aquellos que están denunciando que en este inmueble estarían guardando los explosivos. Y por otro lado se encuentran los vecinos que están defendiendo también sus inmuebles, su patrimonio. Vean ustedes cómo ha quedado la calle, ¿no? Lleno de vidrio, de piedras y de muchas cosas. Y luego después se encuentran también cascotes. Y vamos a acercarnos a hablar, vamos a acercarnos a hablar con los vecinos. Vamos a tratar de conversar. Está brava la gente, son los gremialistas ahí. Dígale a la señora. Pero ¿de qué están enojados? ¿De qué están molestos? Porque la prensa solamente dice que somos los masitas y miren lo que han hecho los unionistas. Esos vinieron a hacer los de la Unión Juvenil Cruceñita. Esos maleantes, esos que nos dicen, dice gente, son unos maleantes porque vinieron a destrozar un alojamiento. Propiedad privada de esos maleantes de la Unión Juvenil Cruceñita. Todas las culpas las tiene Camacho y Calvo, carajo. Indíquenos los inmuebles que han sido destrozados. Este alojamiento, tu pisa, güey. Esa realidad, mire cómo lo han hecho mierda los de la Unión Juvenil Cruceñita. Aparte de hacer las mierdas, se pusieron y se entraron a robar adentro. Robaron todas las cosas de este alojamiento. Saquearon este alojamiento y este comercial. Es el único inmueble que se encuentra en esa... Es el alojamiento que han hecho destrozos aquí en el Andrés Ibáñez y barrio. Querían hacerlo quemar con personas vivas allá adentro de esos maleantes de mierda. Bueno, el mundo, el enojo de los vecinos de aquí en la rotonda del Plan 3000, se expresa justamente en lo que acabamos de escuchar. Vean cómo ha quedado el edificio de este alojamiento. Con las ventanas destrozadas, la puerta de blindes también. Hay bastantes piedras, cascotes. Y en estos momentos están aquí atrincherados los moradores de la rotonda del Plan 3000. Vamos a tratar de acercarnos. Vamos a tratar de acercarnos. Joaquín, vemos un cajero automático también que ha sido afectado, ¿cierto? Por las peleas anoche. Justamente me estoy acercando al cajero. Justamente me estoy acercando al cajero. No se salvó tampoco la puerta de blindes del cajero de esta entidad financiera. Está prácticamente destrozado. Y al lado de este cajero se encuentra la Agencia Distrital de Impuestos Nacionales, ¿no? Que afuera hay bastante vidrio, hay bastante piedras, ¿no? Y aquí estamos encontrando estos escudos, ¿no? Estos escudos, le voy a pedir a Natush, ¿no? Aquí se encuentran estos escudos. Y, bueno, en esa forma podemos hallar cascotes, vidrios, ¿no? Y voy a preguntar, señora, ¿qué otros inmuebles más, señora? ¿Usted es propietaria de alguna de estas casas, de alguna tienda? Sí, yo tengo un depósito ahí atrás, han querido entrar, una pena. Las compañeras le han violado. Hay unas compañeras desaparecidas, le han pegado. Aquí son de los compañeros de aquí, del alufamiento, topiza todito. Lo han saqueado todo lo que tenían. Tenían plata ahí de la tienda, de los cuadernos. Toda la plata se lo han llevado. Nosotros no tenemos la culpa porque se hacen pagar así. Dios es grande, señor Camacho. A la gente pobre que está haciendo llorar. Miren, qué culpa tenemos para que venga a hacer, a hacer eso. ¿A usted quiere robar? A mí me echaron gas y me quisieron llevar ahí atrás. Me tuve que entrar a mi caseta. Por eso nosotros pedimos justicia. Queremos de una vez estado de sitio que haya. ¿Los puestos del mercado cómo se encuentran? Mire, así como lo veo, quisiera que ustedes lo entrevisten. ¿Qué será que lo entreviste y cómo está? Bueno, están agrediendo a un colega. Nos vamos a acercar, nos vamos a acercar, nos vamos a acercar, nos vamos a acercar. Si usted me permite, por favor. Con cuidado, Joaquín, por favor. Permita a mí por lo que pasa. Bueno, 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 bueno. Señor, señor, señor. A ver, voy a pedirle a los vecinos que nos calmemos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, les voy a pedir, por favor, que nos calmemos. Estamos haciendo nuestro trabajo. Pero... Sí, pero... Lo que le conviene muestra... Pero al colega periodista, usted no puede agredirlo. No puede agredirlo. No puede mostrar lo que le da la gana. Ok, ok. Pero por favor... Pero por... Bueno, pero por favor, yo les pido que no agregan a los trabajadores de la prensa. Por favor. Ya. Ok, vamos, compañero. ¿Sale del canal? Tranquilo, pues. Vamos. Bueno, ahí estamos viendo lo que está sucediendo. Tenemos un colega, un colega... Un colega que no está grabando, él no está haciendo nada, ¿no? Y también se encuentra nuestro otro colega periodista alejándose y estamos tratando de... Tratando de... Por favor. Por favor. Si la situación está tensa, alejense del lugar. Por favor, por favor, les pido. Por favor, les pido. Se van. Por favor. A ver, ya vemos que está Joaquín de fondo, los han separado. Esa situación más difícil. Está tratando de calmar los ánimos. Sí, ya se están retirando, ya se están retirando, ya se están retirando. Vemos a una persona que está lanzando piedras, aparentemente, ¿Joaquín? Sí, le acaban de arrojar una piedra cerca del colega periodista. De esa manera lo están haciendo retroceder a este equipo de prensa que no estaba grabando. Vieron el cono y empezaron a corretearlo. Y, bueno, estamos tratando de ayudar a nuestros compañeros porque en esta situación dejamos de ser competencia y somos un equipo, somos parte del mismo equipo. Le están lanzando piedras a nuestro camarógrafo también, Joaquín. A ver, alejense de la zona, por favor. Retírense del lugar y pónganse a buen resguardo porque estamos viendo que la gente está muy molesta con los medios de comunicación, justamente. A ver, hay que proteger la integridad tanto del camarógrafo como del periodista, por favor. Alejense de ahí, Joaquín. Hay mucha tensión en ese lugar. Esto es lo que está ocurriendo en vivo y en directo en la zona del Plan 3000 después del tremendo enfrentamiento que se registró anoche. Nos estamos retirando, nos estamos. Sí, lo escuchamos. Retírense, Joaquín, por favor. Lo único que estamos tratando es mostrar lo que ha sucedido. Ya le hemos dado cobertura a la gente que está molesta por los destrozos que se ha generado anoche como parte de los enfrentamientos. Entonces, ellos se acercaron, no a increparnos a nosotros, sino al otro equipo de prensa. Y hemos tratado de que intermediar para que ellos no sean agredidos o no sean golpeados. Pero de esta manera ha acontecido este hecho que ya está volviendo nuevamente a la calma. Y no, 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 no le estamos grabando. Estamos informando de lo que ha sucedido aquí en la rotonda del Plan 3000, ¿no? Y por un lado se encuentran los vecinos acá de la rotonda, como le explicaba. Joaquín, vamos a hacer una cosa, por favor. Joaquín, si me escucha. ...de lo que está pasando. Vamos a dejarlos a ustedes para que se puedan poner a buen resguardo, para que puedan estar un poco más tranquilos. Puedan ir al vehículo que ha quedado cerca del obelisco. Y bueno, ya estén un poco más tranquilos, ya que la situación está bastante tensa y la entendemos. Y después vamos a volver con ustedes para mostrar cuál es la situación allá en el Plan 3000. Tenemos información de último momento, nos acaban de indicar, Joaquín. Enseguida retornamos con usted. Retírese. Vamos a... tenemos información de último momento, Joaquín. Esto es lo que decía la mujer anoche, justamente la madre de la pequeña. Escuche. ¡Ay, ay, ay! ¡Agrábelo! ¡Agrábelo! En el carro de su bebé le tiraron, señora. Sí, claro. ¿Dónde está aquí? ¡Aquí! ¿Cómo le van a tirar aquí? ¡Mire! ¡Ella estaba durmiendo! ¿Cómo va a hacer eso? ¡Una bebé de los seis meses! ¿Cómo le va a dar algo? Tenemos lo último de información sobre el estado actual de salud de la pequeña, de esta bebé. Carla Rodríguez nos cuenta en vivo desde la clínica El Buen San Maritano. Adelante, Carla. La escuchamos. Bien, muy buenos días. Evidentemente nos encontramos aquí en la clínica El Buen San Maritano, ubicada en la zona del Plan 3000, donde, de acuerdo a lo que nos informan, anoche, al promediar, las 10 de la noche, habrían traído a la bebé Mara Ariadna Ceballos, de 11 meses de edad de esta bebé, quien, según lo que nos manifiestan, habría llegado con un cuadro de irritación a la altura de los ojos. También nos manifiestan de que sus signos vitales estaban estables, de que su sistema respiratorio también se encontraba estable, y que la bebé estuvo en observación por el lapso aproximado de una hora. Luego de este tiempo, su padre se la habría llevado hasta su domicilio. Lo que nos comentan aquí es de que la bebé se salió del lugar en condiciones físicas estables. Sin embargo, reiteramos, irritaciones leves a la altura de los ojos debido a los disturbios que se registraron en esta zona, y la bebé estaba, bueno, aspiró los gases que estaban en el lugar. Una pena, la verdad, ¿no? Y de puro milagro, de hecho, también podemos decir que está viva porque el gas cayó justo dentro del carro. Pero es lo que denuncia la mamá, con las imágenes también que estamos viendo al otro lado de la pantalla, de donde está justamente la clínica donde la llevaron a la pequeña, ya fue dada de alta, y es una fortuna que se encuentre con un semestre. Eso es lo importante. Este acontecimiento pasó justamente cuando iniciaron estos enfrentamientos, ¿no es cierto?, cerca de las 10 de la noche, e inmediatamente trasladaron a la pequeña hasta el hospital. Reconfirmamos, Carla, la información. La bebé está fuera de peligro, ya fue dada de alta, ¿verdad? Así es, Vivian, gracias a Dios, la bebé de 11 meses estuvo en observación durante el tiempo de una hora aproximadamente, lo que nos informan acá, y la bebé se fue estable, con la salud estable. Irritación leve a la altura de los ojos, pero con los signos vitales estables, la respiración estable, y en términos generales la bebé está bien, gracias a Dios. Es un alivio, es un alivio. Gracias, Carla, por la información que nos ha brindado. Es tranquilizadora la noticia en medio de toda la tensión que se registró esta madrugada en el Plan 3000. Bania, así estamos comenzando este día número 27 de paro cívico indefinido. Qué lamentable, de verdad, del mundo, Vivian. Hemos podido ver la tensión que existe en este momento en el Plan 3000 en contra de los trabajadores de la prensa, y les pedimos calma una vez más a los vecinos, porque lo único que estamos haciendo es nuestro trabajo. Por otro lado, esta pequeñita, que afortunadamente, como ustedes lo relataban, ya se encuentra fuera de peligro. Hay también otra niña que lamentablemente ha resultado afectada en un punto de bloqueo por uno de los alambres. En las imágenes se puede observar cómo parte del cuello de esta pequeña ha sido dañado porque no se dio cuenta de estos alambres que se instalan justamente en estos puntos. Lamentable lo que está sucediendo. Son imágenes en directo que le mostramos del Plan 3000 tras varias horas de enfrentamientos. Mire usted, hay de todo en el suelo. Podemos ver bolsas, piedras, palos, y la gente que está molesta, los comerciantes también, por estos enfrentamientos que se están registrando. La pregunta es, ¿cuándo llega la solución, la pacificación a esta región? ¿De quién depende? El gobernador Luis Fernando Camacho el día de ayer señaló de que es culpa del movimiento al socialismo que continúen en esta medida. Pero por otro lado, los diputados también han dado su punto de vista. El diputado Héctor Arce le ha respondido de esta forma. Escuche. No es necesario aprobar y fijar fechas con una ley, simplemente el decreto supremo. En ese sentido, no vamos a viabilizar este tipo de proyectos de ley. ¿Cuál es el tema de fondo? Que el señor Camacho Calvo quieren justificar su fracaso político con esta ley. Para que digan mañana, nuestra lucha ha tenido resultados, aquí está la ley. Mientras las cosas se complican en Santa Cruz y continúan los enfrentamientos, presentan proyectos de ley para elevar justamente a una norma el decreto 4824 que determina la fecha del censo. Pero, ¿qué pasa con estos proyectos en el legislativo? El día de ayer hubo sesión y por lo menos tres proyectos de ley han sido descartados. ¿Por qué? Porque todavía se tienen que cumplir los procedimientos, decía el presidente de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la elección de las comisiones que ya están instaladas, que ya están instauradas. Ahora, ¿cuál es el paso que se debe seguir? ¿Qué es lo que dijo el señor Jerjes Mercado? Escuche. La norma de la Cámara de Diputados está hecha para cumplirla y la norma dice muy claramente en el artículo 121 que no se puede tratar una ley sin ir a la comisión correspondiente. Por lo tanto, les pido, accedemos al trabajo, hagamos lo que tenemos que hacer hoy, que es justamente como van a comisiones y comités, y que ellas se encarguen a la edad posible de esta sala. Hay gran expectativa, compañeros, de lo que vaya a suceder el día de hoy. Si se instala nuevamente la sesión, qué pasa en la Cámara de Senadores, las repercusiones, se van a admitir estos proyectos, tanto de Creemos Comunidad Ciudadana en conjunto, y qué pasa con el proyecto del Movimiento al Socialismo, que también el día de ayer ha sido descartado, estaremos ampliando. Pero hay más en Santa Cruz. Justamente, y queremos que vean las siguientes imágenes, por favor, las de una mujer que denuncia haber sido golpeada en un punto de bloqueo, porque a veces pasa esto en realidad, las situaciones ya son 27 días, los ánimos están caldeados, es complicado, ¿no? No es lo mismo lo que se encuentra en el bloqueo, no es cierto, es el principio. Hay gente que no se encuentra en una situación normal, por decirlo de alguna forma, en los diferentes puntos de bloqueo. Y esto ya ha pasado muchas veces. Recordemos que antes han incendiado un camión que transportaba paja, han denunciado golpes, maltratos a niñas también. Estamos en vivo con Javier Vaca, que se encuentra con esta mujer que estamos viendo en pantallas en la fotografía. Javier, estamos con usted. Buen día. Bien, buenos días. Y así nos encontramos con Daniela Saucedo, que fue agredida el día martes, pasando ella por el cambódromo Cuarto Anillo. Daniela, buen día. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Contanos, ¿quiénes te agredieron? ¿Qué estabas haciendo vos? Buen día. Sí, efectivamente, el día martes, a las dos y media de la tarde, yo pasé tranquilamente y me bajaron la pita. Vinieron a quererme pegar directamente y yo les dije, soy menor de edad, no me pueden pegar por el temor a que me peguen. De ahí fui a entregar, volví a pasar por ahí porque es mi ruta. De ahí pasé, todo bien, bajaba de la bici, todo, tranquila, ya estaba por media calle. De ahí siento que gritan, ya volví a la atrevida, ya volví a la atrevida. Siento que me dan un palazo por atrás, me siguen pegando con el palo, vienen y me quitan la bicicleta. Intento grabar y otra señora viene y me quita el teléfono en las manos. Lo que hago es ir tras mi teléfono, pedirle a la señora que me vuelva mi teléfono, me dice, pedime perdón, pedime perdón, por esto es una atrevida. Y yo le pido perdón, señora, perdón, discúlpeme, devuelveme mi bicicleta, por favor, no me peguen más, por favor, por favor. Nada, me siguen pegando, voy tras mi bici. A la chica que me pegó con el palo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás pegando? ¿Estás loca o qué? Le dije, como cualquiera, ¿no? Le digo, pegame vos si querés, pero no me estés pegando con palo ni en bollo. Yo le dije, en eso me jalan la mochila, me arrastran por el piso, la chica va de otra vez, me pega encima, se siente encima mío, va y me araña todo el cuello, me pega. Me están pateando los hombres en el piso, las mujeres igual, siento que me están arrastrando. Se robaron un rato mi teléfono, me paro, voy y busco mi teléfono a la señora, me devuelven el teléfono, mi bici está fregada. Trato de irme y una señora intenta ayudarme, que estaba pasando. A ella más le querían pegar, solo por ayudarme, entonces lo que hago es escaparme rápido e irme a la clínica porque tenía toda la cabeza herida, digamos, por los palazos que me dieron. Y la verdad que esa... ¿Cuántas personas fueron? Fueron alrededor de 20 o 25 personas que estaban ahí en el bolleo, donde me estaban pegando. ¿Entre hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres. ¿Habían, identificaste si estaban ebrios ellos? La verdad que no pude notar si estaban borrachos, solo sé que estaban muy agresivos. ¿Y has sentado la denuncia? Sí, ya senté la denuncia correspondida y ya está todo en forma legal. Ahora, ¿qué es lo que esperas de esto? ¿Qué es lo que esperas de esto? Bueno, lo que espero es que la gente sea un poquito más consciente y sea más pacífica. Algunos puntos de bloqueos no son así, conozco y todo bloqueo igual, pero creo que en ese lugar se pasa y has recibido muchas denuncias, entonces no soy la única ni la última. Vivian, como se puede observar, hay marcas en el cuerpo de Daniela, marcas en el cuello, parte de la cara, también tiene hematomas en la cabeza, nos indica ella. Esa es la realidad que se está viviendo y que vivió Daniela Saucedo el día martes en el Cambódromo Cuarto Anillo, Vivian. Es lamentable realmente lo que pasa en algunos puntos de bloqueo, ¿no es cierto? Y este testimonio es fuerte, fuerte. Gracias, Javier, por el contacto. Ahí estamos viendo las imágenes, mire usted, de cómo quedó esta mujer que fue agredida entre 20 y 25 personas, fueron encima de ella. Entre hombres y mujeres, Edmundo. La intolerancia está rayando ya los límites que se pueden tolerar. De hecho, una situación difícil que se está viviendo todavía acá en Santa Cruz. Queremos comentarles, Bania, Héctor, que enseguida vamos a estar también con Richard hablando del Mundial, de que nuestro equipo de prensa en el Plan 3000 ya está bien, ya están a salvo, se pusieron a buen resguardo. Edwin Atuch, nuestro camarógrafo, está bien también. Los vecinos han hablado con ellos, les han permitido hacer su trabajo. Así que en instantes vamos a ir con Joaquín Nura. A ver, Joaquín, ¿se calmó todo ya? Bueno, vamos a conversar con el propietario del alojamiento, Tupiza, que se ha visto afectado por lo que ha sucedido anoche en el enfrentamiento. Señor, buenos días. Cuéntenos. Buenos días. Bueno, llegaron los que querían siempre robarme, han llegado a robarme anoche. Bueno, eso cometido, buscaban, buscaban, buscaban todo el tiempo, todito el tiempo en este lapso del paro, que el Plan 3000, que el Plan 3000. Me apuntaban a mí, ahí está. Todos se llevaron. ¿Qué buscaban? ¿Qué se llevaron? Toda mi mercadería, mis sillas, mi mesa, mis roperos, todo lo que es. Hasta de mis inquilinos, su tienda lo han deshecho. Otras tiendas adentro están deshechos, todos se lo han llevado. No hay nada. ¿Por qué se entraron a su alojamiento? A robarme. ¿A qué vienen aquí? A robar, a saquearme. No sé qué buscaban, que yo tengo alojamiento. Aquí dice que yo alojaba gente maliciosa, pero yo no tengo ni un alojado aquí. Mi hotel es vacío. No sé. Eso le dijeron a usted, que usted estaba alojando a gente maliciosa. Así me decían, pero no tengo nada. Le he mostrado y si quiere le muestro. Cuartos vacíos están ahí. Todos. Tengo inquilinos contados que viven años. Ahí están mis inquilinos. ¿Saben? Entonces, es la única casa. Tienen que ir aquí a mí a robarme, nada más. ¿Qué está haciendo también? Nosotros vendemos, somos inventeros aquí del Pantremín. A mi tienda, a la dueña de casa de Legión Ana Pedriana. Nosotros, coño de mierda, no le vamos a dejar vender. A toditas las tiendas han golpeado, han abierto allá en la calle 1 y 2. Hay varias tiendas alrededor de la rotonda. ¿Ninguna se salvó? Ninguna se salvó, porque mi dueña de casa ya lo hizo arreglar. No nos dejan a nosotros trabajar, nosotros no vamos a pagar impuestos. Pagamos, yo pago liceña, ni impuestos, ni alquiler. ¿De qué vamos a vivir? Entonces, toditas las tiendas están golpeadas. Toda la noche nosotros estamos ahí. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, Edmundo. Luego después vamos a mostrarles cómo ha quedado este alojamiento por dentro. Y también vamos a estar mostrándoles las otras tiendas que denuncian los vecinos que han sido destrozados, que han sido blancos de robos y saqueos. Bien, Joaquín, en seguida nada más vamos a retornar con usted, Bania. Esta es la situación que se está registrando en Santa Cruz de la Sierra, en este día número 27 de paro indefinido. Gracias a Dios, Joaquín y Edi Natush, están bien. No ha pasado más allá de un momento de tensión que ocurrió allá en el Plan 3000, Bania. Bueno, eso nos tranquiliza. Gracias, gracias chicos por habernos dado toda la información. Y lamentable lo que está sucediendo en Santa Cruz. Vamos a guardar también el pronunciamiento de las autoridades de esta región. ¿Qué va a pasar los próximos días? ¿Si estas medidas van a continuar o no? ¿Qué va a pasar en el legislativo? ¿Y cuándo llegará por fin la pacificación? Estaremos pendientes. Bueno, vamos a cambiar y de inmediato tenemos informaciones en Santa Cruz de la Sierra al respecto de lo que está sucediendo con este paro. Hay entrevistados. El decreto que establece el censo el 23 de marzo del 2024, la distribución de recursos. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que este decreto firmado por el presidente se transforme en una ley? Edmundo, la constitución política es bastante sabia cuando en el artículo 298, numeral 16, le confiere la atribución al presidente de organizar y ejecutar el censo de población y vivienda. Y en ese marco también le da atribuciones para distar marcos normativos, que es precisamente el decreto supremo 4824. De modo que lo que debió haberse hecho y debe hacerse, y no escucho que la oposición, ni siquiera el señor gremial que acaba de hablar, ha hecho referencia a que debería preocuparse más bien de reglamentar este decreto. Si este decreto, como cualquier otra ley, es un marco normativo cuyas entrañas contienen muchas cosas no expresadas en el mismo, pero en el decreto, en el reglamento se puede establecer absolutamente todo. ¿Por qué insistir en una ley? Pero esto sería más rápido, senador, reglamentar el decreto que hacer una ley. Por supuesto que eso es lo más rápido, que eso es lo más rápido y práctico, pero además que tiene y otorga la misma seguridad. ¿Por qué? La ley, Edmundo, también es otro marco normativo. Luego, después de dictada la ley, tendrá que también trabajarse en una reglamentación, como se haría, o como se debe hacer con el decreto supremo. Sí, y con una reglamentación del decreto supremo, ¿se garantizaría lo que se está pidiendo justamente, que es la redistribución de escaños y también de recursos? Porque el Comité Interinstitucional dice que sólo una ley podría garantizar esto. No es así, no es así. Le mienten cuando le dicen eso, porque la constitución política del Estado establece que el presidente es el que convoca a Ascenso, y para esa convocatoria le otorga facultades la constitución para dictar decretos supremos que sean el marco normativo de este trabajo censal y las consecuencias posteriores. Efectivamente, en el decreto supremo, como en la ley que se dice, no va a contener todos los extremos, tendrá que reglamentarse. Es el reglamento el que tendrá que establecer todos los pormenores para llegar al censo, ejecutar el censo, las consecuencias, es decir, la redistribución económica y finalmente, ¿cuál es el último paso que se debe dar? La redistribución de escaños parlamentarios. Es eso lo que hay que hacer. Pero claro, acá se trata de dilatar, porque el objetivo al final de cuentas del Comité Interinstitucional, del Comité Cívico y la Gobernación, no es otra cosa que dilatar, seguir generando estos niveles y marcos de violencia que ya los hemos visto la noche de ayer y todos los días pasados el mundo. Senador, usted habla de dilatar, entonces podríamos decir que todavía falta unos cuantos días para que se pueda tener ya una ley que pueda garantizar lo que se está pidiendo. ¿Cuántos días? Sin duda, sin duda el mundo. La tramitación de una ley, de hecho, reviste de cierta burocracia, porque la ley una vez presentada, dependiendo de la Cámara de Origen, esta Cámara tendrá que remitir a la Comisión correspondiente y esta al Comité, y a su vez ellos tendrán que preparar informes, primero el Comité y luego la Comisión, devolver a la Cámara de Origen para que esta remita a la Cámara Revisora. Es un trámite bastante moroso en términos de tiempo, y eso, no obstante de que han planteado que se pueda plantear una dispensación de trámites, sería irresponsable quienes no revisen y sin revisar pretendan aprobar una ley. Eso no es posible. Esto tomará por lo bajo unas dos semanas el mundo. Entonces, quienes están planteando no están siendo sinceros, no le están diciendo la verdad al pueblo como que no le dijeron la verdad hasta el día domingo para llevarlos al Cabildo. Cuando llegan al Cabildo, por supuesto, el Cabildo, en el fondo, si usted se pone a analizar las resoluciones, hace una admisión tácita de que el censo será el 23 de marzo del 2024, porque ninguno de los puntos cuestiona esta fecha. Pero ahora lo que pretenden es retroceder sobre esta decisión y replantear el 2023, cuando ya está aprobado por sugerencia de la mesa técnica desarrollada en Trinidad, que el 2024 es el año adecuado para llevar adelante el censo. Bien, senador, bueno, a 27 días ya del paro cívico hemos escuchado cuál podría ser el proceso. Entonces, sí que todavía falta, ¿no?, para poder tener una ley que establezca todo lo que se está pidiendo, redistribución de escaños, de recursos. Senador, queremos agradecerle por su presencia con nosotros acá en el día. Gracias, Edmundo. Y pedir una vez más al Comité Interinstitucional, al presidente del Comité Cívico y la Gobernación, que pacifique nuestra ciudad y que levante el paro, porque no existe ninguna razón. Ya existe el marco normativo para llevar adelante el censo y las demás actividades que nuestro pueblo está sufriendo. Muchísimas gracias, Edmundo. Espero que tengan muy buenos días. Hasta pronto. Bien, senador, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más a ganar el día. Volvemos a hablar del tema del censo, porque hay sectores que han decidido movilizarse, han decidido iniciar medidas de presión. Los gremiales, por ejemplo, un sector de ellos señala de que quieren que sea elevado a rango de ley el decreto supremo, justamente dado a conocer por el presidente del Estado, el 4824, que determina la fecha del censo para marzo del 2024. Estamos con el Ejecutivo Nacional de los Gremiales, Juan Carlos García, en contacto vía Zoom. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Un placer saludarlo. ¿Son todos los gremiales o es un sector? ¿Cómo está la situación en este momento, por favor? Muy buenos días, Bania. Un saludo muy cordial a Bolivisión por su intermedio. Saludar al pueblo boliviano y en especial a mis hermanos gremialistas. Indicarles de que a esta altura de la mañana los hermanos gremialistas en el interior del país están trabajando con normalidad en todos los mercados. Acabamos de recibir información de Tarija, de Cochabamba, de Sucre. La atención es normal, totalmente normal. Nosotros queremos decir que, lamentablemente, por medios de las redes sociales y otros medios de comunicación, un grupo de señores que representan a los microempresarios, representan a esas personas que, lamentablemente, no realizan una actividad lícita en nuestro país, pues, en la ciudad de Oruro, los Unidos, han querido salir a bloquear el día de hoy, utilizando otros medios. Por ejemplo, el tema del transporte pesado, que es un sector que siempre ha sido quienes han estado bloqueando las carreteras fundamentales. Y el día de hoy, utilizando ese medio, están queriendo bloquear algunos sectores, como es en Suticollo y otros sectores de Cochabamba. Por eso de que nosotros, como hermanos gremiales, podemos anunciar que los hermanos gremialistas no podemos, pues, cesar el estómago de nuestros hijos. El ir a bloquear, el ir a parar, el ir a una movilización, hace de que los hermanos gremialistas, trabajadores por cuenta propia, emprendedores, no podemos generar recursos económicos. Y al no generar recursos económicos, no llevamos el pan de cada día a nuestros hogares. ¿Cómo es posible que nosotros podamos darse el lujo de parar? Don Juan Carlos, entonces, para aclararlo, por favor, ¿ustedes no están de acuerdo con esta movilización, con esta medida de presión? No, no, no. Nosotros, como trabajadores gremialistas, estamos trabajando con toda la normalidad. Somos gremialistas, comerciantes, minoristas, artesanos, vivanderos, muchos sectores que nosotros vivimos del día. En ese entendido, nosotros rechazamos cualquier movilización, más al contrario, creemos de que la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Diputados, ya ha empezado el día de ayer a recepcionar las propuestas para el censo del 23 de marzo del 2024. Yo creo que son esas instancias las que tienen que definir y no así nosotros, los gremialistas, salir a bloquear. Ahora, ¿quiénes entonces quieren asumir estas medidas de presión? ¿Quiénes son los que van a bloquear o van a ir a las calles a movilizarse? Bueno, literal, lamentablemente, algunos señores que se están disputando la cabeza de una supuesta confederación, la que pertenecía al señor Francisco Figueroa, hoy en día se están disputando, queriendo buscar ser el sucesor de este señor, y entre ellos peleando, están queriendo salir a la prensa, están queriendo movilizar gente. Realmente, con esa finalidad, es un tema muy interno de ellos, a la cual nosotros, como los gremialistas de todo el país, no nos representan y nosotros trabajaremos con toda la normalidad. Bien, ¿quién se ha reunido el día de ayer con el señor Luis Fernando Camacho? ¿Tiene alguna representación de los gremiales? Bueno, voy a reiterar, un grupo de personas dirigidas por el señor Jesús Cahuana, el señor Labardens, el señor del Mercado Plan, Edgar Álvarez, pues, hacen un acuerdo, van a escribir instrucciones del señor Calvo, y ahí, pues, nosotros, podemos mencionar que nosotros rechazamos cualquier de esa índole política que va al sector gremial. Ellos tienen que sendir cuentas a sus jefes, y nosotros los gremialistas tenemos que trabajar en los diferentes mercados para llevar el pan de cada día a nuestros hogares. ¿Qué reporte se tiene por el paro allá en Santa Cruz de sus afiliados, de sus compañeros? Primeramente, Bania, quisiera informar por este medio de comunicación al pueblo boliviano una gran preocupación de que el día de hoy, en la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana, grupos de vándalos del señor Camacho han ingresado al Plan 3000 al sector del obelisco y han destrozado más de 60 casetas, casas, tiendas, han saqueado todas las mercaderías de los hermanos gremialistas que estaban cuidando más, casi por una semana ya haciendo vigilia en sus sectores. Lamentablemente, nosotros hoy en día tenemos que lamentar el actuar de la policía boliviana que lamentablemente con su silencio ha sido muy cómplice en este saqueo que han sufrido los hermanos gremialistas del Plan 3000. En ese entendido, creemos nosotros de que los hermanos gremialistas estamos siendo azotados en la ciudad de Santa Cruz por estas hordas de la Unión Juvenil Cruceñista, por las logias empresariales. En ese entendido, creemos pedir al señor fiscal de que actúe inmediatamente porque no puede ser de que esto siga avanzando, siga avanzando y que los hermanos gremiales seguimos perjudicados de gran manera ya que nuestra economía durante estos 27 días de paro está totalmente desrumbada. Gracias, don Juan Carlos García, Ejecutivo Nacional de los Gremiales quien no está de acuerdo con estas medidas de presión anunciadas, incluso de bloqueos con estos otros dirigentes que incluso se han reunido con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ellos dicen, nosotros estamos trabajando con normalidad y no vamos a asumir ningún tipo de medida de presión, será el legislativo que resuelva este tema. Gracias una vez más al señor García, nosotros continuamos.